Los 4 mejores tocados con plumas, luce como una reina. Me encanta el Dreshow Fascinator sombrero tocados de pinza para el pelo cabeza de mujer novia para fiesta boda moderno con pluma Royal Ascot para niñas y mujeres. Es una diadema muy bonita y elegante. Está hecha de materiales de primera calidad, y se ve muy bien en el cabello. Me gusta que tenga una pluma de color Royal Ascot que le da un toque moderno y llamativo. El diseño es único y me encanta usarlo para salir o para una fiesta. Es muy cómodo de usar y se ajusta bien a mi cabello. Estoy muy contenta con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un accesorio de peinado bonito. He comprado el Dreshow Fascinator subcóctel tea party ea duear para mi hija y estamos muy contentos con él. Es un sombrero elegante y moderno que se ve muy bonito. Está hecho de malla organza con cintas, y plumas en una diadema y un clip de horquilla. Está disponible en varios colores y se ve muy lindo en mi hija. El material es de buena calidad y se siente cómodo en la cabeza. El sombrero es ligero y fácil de usar. En general, estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría este producto a otras personas. He comprado el tocado de plumas de Lurrose para una boda. Estoy muy contenta con la calidad de este producto. Es sencillo pero elegante, con una combinación perfecta de plumas negras y blancas. El tocado es ligero y cómodo de llevar, y se ajusta perfectamente a mi cabello. Además, el precio es muy razonable. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría el producto de Lurrose a cualquiera que busque un tocado de plumas para una ocasión especial. Me encanta este tocado indio de plumas con diadema hippie bohemio. Es una diadema elástica con plumas, y es perfecta para mujeres y niñas. Está hecho con materiales de buena calidad, y las plumas son suaves y ligeras. Me encanta la forma en que se ve, es muy original y único. El color marrón es precioso, y me encanta que sea fácil de usar. Me encanta ponérmelo para salir de fiesta o para un evento especial. Lo recomiendo encarecidamente para todas aquellas que quieran añadir un toque de estilo a su look. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.